Hielo 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 Y a luz, tú te miras en un lóbulo Y a luz, tú te miras en un lóbulo Y a luz, tú te miras en un lóbulo Y a luz, tú te miras en un lóbulo Y a luz, tú te miras en un lóbulo Y a luz, tú te miras en un lóbulo Y a luz, tú te miras en un lóbulo Y a luz, tú te miras en un lóbulo Y a luz, tú te miras en un lóbulo Y a luz, tú te miras en un lóbulo